El Espíritu Santo Esa cruz alzada a mí No sirvió para tu muerte Si para salvarme a mí Y cien años, Jesús mío Poder consolarte a ti Arrancarte las espinas Voy en tu corazón a ti Recupar tu bello rostro Con el ángel feliz Y abrazarte para siempre Cristo del buen morir Y abrazarte para siempre Cristo del buen morir Amén